¿Qué es mi propio interés mejorar las condiciones de la facultad, empoderar a los alumnos, generar mejores condiciones de trabajo para los maestros y para los administrativos? Y impactar de una manera positiva la calidad académica de nuestra facultad que se lo merece muchísimo. Y a eso ha unado el propósito de un grupo de compañeros maestros, de compañeros administrativos y de compañeros alumnos que en torno a mí agruparon fuerzas y diseñaron un plan de trabajo que hoy hemos entregado junto con otros requisitos documentales para la inscripción. Entonces, en general, pues es el ánimo personal de beneficiar y de favorecer las condiciones de la facultad y, bueno, representar a este grupo de compañeros maestros y administrativos y alumnos que desean un cambio y que se han puesto a trabajar diseñando un buen plan de trabajo, un proyecto a seis años. ¿Podrías hablarnos sobre el proyecto? Sí, nos interesa muchísimo. Evidentemente lo hicimos alineado a los ejes de desarrollo de la universidad. Entonces, tenemos contemplado, evidentemente, trabajar en la calidad educativa, trabajar en la gestión. Nos interesa mucho el posgrado, aumentar la oferta educativa a nivel de posgrado, especialmente en el área de las especialidades, consolidar la maestría que ya se tiene para que entre al padrón con ACID. Nos interesa muchísimo el trabajo colegiado, ¿no? Aumentar el trabajo colegiado para que las academias mejoren, revisen continuamente los programas, se actualicen. Y, evidentemente, la revisión de los planes de estudio vigentes, que ustedes saben que se tienen que revisar con periodicidad, pero que actualmente resulta urgente hacer una revisión de ellos y adaptarlos a las nuevas necesidades del contexto y de los propios alumnos. ¿Ya era necesario hacer una nueva dirigencia y es necesario por todos los conflictos que estuvieron ocurriendo aquí en el mundo? Sin duda. La facultad en los últimos tres años ha sido un terreno de muchos conflictos. Demasiados intereses han estado metidos en la facultad y la han desestabilizado. Y, bueno, la desafortunada administración pasada, con muchos obstáculos, tenía muchas cosas en contra para funcionar. Y, en ese sentido, nosotros buscamos independizarnos de esa administración como un grupo aparte de académicos, tratando de retomar nuestro proyecto inicial y trabajar en pro de la facultad. Pienso que nuestro grupo, al estar constituido de varios sectores de la facultad, sería un grupo muy interesante para conciliar, para armonizar los intereses de los distintos actores políticos que hay aquí. Y, bueno, poner las cosas para trabajar. ¡Gracias!